Y temerosos de perder sus cultivos se manifiestan los agricultores del municipio de Zunil, Quetzaltenango ante el anuncio de lluvias que podrían provocar el río Zamalá. Y me encuentro en el municipio de Zunil, Quetzaltenango, en donde este río llamado Zamalá cada invierno pone en riesgo la vida de miles de familias. Zunil se encuentra situado a 15 kilómetros de la cabecera departamental Quetzaltenango, 12.356 habitantes, la mayoría indígenas que hablan el idioma quiché. Economía local, la mayoría de la población se dedica a la agricultura, de verduras y el comercio del mismo. Por lo que los pobladores indicaron que temen que nuevamente se pierda el cultivo debido a la crecida del río Zamalá. Estos buscan sufrir porque Caguay, Lulúajá y van a perder Jaticón. Muchos daños van a perder. Hoy van a perder Jaticón y van a continuar a cultivar. Pues aquí ha sucedido mucha tragedia en lo que es la verdura. Realmente pues la gente ya está muy preocupante porque la verdad la verdura se ha perdido año tras año por el huracán que ha venido y el río se desborde. En octubre del 2005, por la tormenta Están, dejó como resultado la destrucción del sistema de minirriegos agrícolas. Mayo del 2010, Ágata dejó destrucción en viviendas y colapso del río Zamalá. Octubre del 2011, Depresión Tropical 12E dejó una destrucción en los sistemas de riego en todo el municipio. Deslaves de tierra, lo cual dejó incomunicado a este municipio por aproximadamente 5 horas. Mientras tanto, la Conred continúa realizando monitoreos en lo que es el río Zamalá para evitar posibles tragedias. Desde la ciudad de Quetzaltenango, Wilson Leiva, por el respeto a la vida, telediario, información actual.